Vamos, pondré un brioche Esto es lo que hemos juntado Un otro brioche Es lo que hay Buenos días No buenos días no Mira Ha empezado bien ya Bueno, por fin Empezamos ruta Hoy nos hemos desplazado Aquí a Cantayops Cantayops Vamos a hacer un senseims Porque el virileo Ha hecho Ha hecho de las suyas Parada técnica a 10 minutos de empezar Como siempre nos pasa A vosotros y a vosotros Que somos Unos frioneros Saliendo del bus del coche Y luego Un calor que flipa Llevamos 10 minutos Bueno Llevamos como 2 km 3 de ruta Por pista Nos encontramos un cartelito Que... En los 86 Cuesta leerlo Y seguimos un poquito más avanzando Y seguimos un poquito más avanzando Siguiendo por la pista Estamos buscando algo muy interesante Y seguimos hacia el Puig Neulos Bien Se acaba de desvelar nuestro destino Estamos reculando un poco Porque... Estaban buscando una cosita Que hay en esta ruta Pero... El track que tenía no era adecuado Buscar siempre tracks que tengan Un punto de espera Porque si no... Pasa lo que pasa Hemos subido por aquí antes ¿Vale? Y tu miras aquí A tu izquierda Estábamos buscando Y... Y... Se ve... Se ve el avión Se ve un poquito Se ve Y no lo hemos visto Y... Hemos hecho... Nos hemos pasado como 3 km Pero ya está Nada más Ahora vamos a ver Aquí tenemos la sorpresita Del día Un avión Estrellado En el 1985 86 creo Están los restos aquí Que algún Los ha pintado Bueno Ahí tiene... Pintadas varias Claro A ver... Por donde subimos Restos de la ala Fuselaje Aquí hay un tío Que no sé quién es Y debería estar el motor En algún sitio Pero... No lo sé Está un poco lejos De... Me parecería raro Que estuviera tan arriba No lo veo ¿El qué? Hay algo ahí Sí, aquí arriba no... No subáis No subáis que cansa No hace falta ¿Qué? ¿Qué? Uy, que me mato A ver... Sí, está ahí abajo Aquí hay un cacho Aquí están otros otros Los que se ven las fotos ¿Cuántos cilindros? ¿Cuántos cilindros tendría? Flipa Aquí se ven cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Veinte cilindros Más aquí atrás, otra ronda ¡Puf! Veinte cilindros ¡Uy, que me mato! ¿Qué? Como consejito de hoy Si os perdéis alguna vez en la montaña Y encontráis marcas de cualquier color Seguirlas Que... Os llevarán a algún sitio Aunque sea Bueno... A ver si estas marcas rojas son descaladas Con las de esas Y a lo mejor se mete en un fregado Pero... Pero nosotros no Hemos llegado Al Rockpels 3 Termas Tenemos a Moretti subiendo a cima Un paro El objetivo de hoy Como lo que veo está lleno de antenas Allí vamos ahora ¡Ay! Nota informativa Podemos decir Que se puede llegar en coche también El que tiene que revisar la antena Llega en coche Seguro Sí Carreterica que se ve ahí Seguimos avanzando Por este pradito Un poco torpe el chaval No pasa nada Lo queremos igual Después de cruzar esta vallita Nos desviamos para ver El Pou de Neu Que no sabemos que es Pero bueno ¡Las vallitas estas! ¡Cerrarlas al pasar! Hemos encontrado esto ¡Cuidado! Que hay una telaraña perfecta Se ve lo de dentro del móvil Sí, está aquí la telaraña perfecta Pou de Neu Cobertura West Con el exterior de pedra Que es eso Cobertura es... 40 centímetros Parcimentada Túnel de extracción Caseta de pedra Para el Treural Glass Acaban Bueno, ¿qué? Chicos, ¿entramos? ¡Entramos! Así, sí Tendrás que sacar la linterna A lo loco Por ahí Tú no estás en el frontal, ¿no? Dos Se ha quedado en la otra mochila Ninguno a los dos Vamos para allá ¿Ves algo? ¿Eh? ¿Se ve algo? ¿Dónde se ve algo? No sé, tú estás grabando, ¿no? Bueno, no se ve mucho Se ve tu figura Bueno, ya está, no podemos seguir Hostia, te caes Sí Se ve más en el móvil que... Para que lo veáis Y en el dibujo El dibujo de fuera parece que sea gigante Bueno, a ver... Pues esto es el powder Aquí se hará hielo, a lo mejor nieve y la sacan por ahí El cristian no se tiene que agachar, pero yo... No, no, yo voy casi, casi, mira Casi, 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 casi Bueno, ahí para ir recto casi Bueno, estamos ya a escasos metros de la cima Nosotros somos un poco cazurros y... Llevamos... Como quince kilómetros Antes de elegir ruta en el Wikiloc Compararé unas cuantas Hemos dado más vueltas hoy La ruta eran... Diecinueve kilómetros o dieciséis Y llevamos quince y hemos llegado a la cima ahora Y aún tenemos que bajar Vamos a hacer la de veinticinco mínimo Ya sabéis que las rutas del Wikiloc las hace tu primo, el del pueblo de Málaga O el que también se ha podido perder él haciendo la ruta Que ya nos ha pasado Ahí está el objetivo de hoy Puch... Neulos Bueno, ya llegamos Podemos iris un tipo Está loco Oh, yeah Bueno Número setenta y nueve de los cien Veo cuarenta Uuuu Mira como se que se ve el mar, eh Si Y que te cagas Lo veis? Super bonito Si no fuera por esto Claro Pero claro, todos queremos internet y cobertura en el móvil, no? Claro Ah ¿Dónde está el límite? Jejeje Wuuu A ver Mira tu cuchillo, se está mojando Bueno Empieza a llover Pues vamos al para abajo Al menos Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Y ahora Camping y pubi A corre que papay Buah, vaya vistas, eh Lo tenemos desde aquí Wuuu Impresionante El perrete Que guapa Yeah Perfecto Bueno Ya bajando por el camino Nos encontramos este refugio Chiquitillo Abre este sésamo Olé Huele a enfadar poco, eh Huele a juguetico Bueno, hemos visto de mejores Pero... Tiene dos pisos A ver si no tiene miedo A ti podes organizar una buena fiesta, eh Aunque... Te tienes que fiar de las maderitas Jajaja Jajaja Parallica Pobrecico Ollicas Un poquito de pasta Ohh Y un paisaje otoñal ¿Qué más puedes pedir? Pues sí Collado de lorry Ay desde que hemos empezado a bajar de la cima no nos hemos separado de la valla electrificada casi llevaremos 40 minutos 45 paraje idílico teníamos por ahí hay un paso para saltar la valla electrificada y digamos que cogemos el que pone recasens en blanco y rojo recasen que son tres horas y media así que volvemos un poquito hacia atrás y cruzamos los pasos electrificados para abajo está un poquito la bajada trambólica hay marcas amarillas pero no sabéis seguir las piedras este camino seguro que también llega y para abajo lo único que parece que hace mucho tiempo que no baja nadie por aquí hemos llegado a esta zona que había como una caseta ahí y hay un tubo natural como la vida misma no nos quedará mucho para llegar al castillo de Requesens llevamos como unas 6 horas y poco pues siguiendo el tubo casi llegamos a este refugio hay agua? hay agua plushiana no, es que es de la lluvia no, es que es de la lluvia espera uuuuup este dice que está bien es un labio si tiene los pisos también pero la madera es mucho mejor aquí una mesa plegable está muy bien barraca del foro de cal barraca del foro de cal aquí está el culpable del nombre del refugio vista desde abajo que hemos visto antes próxima parada el castell de Requesens una chulada papa bueno esto ya no tiene pérdida chicos y chicas llegamos al castillo se ve chulisimo si, si se ve chulisimo por ende se ve grande una chulada hasta el sol ahora precioso no sé si podremos sentar que chulo y si esas vistas hemos dado toda esa vuelta siendo como una olla hasta allí arriba hasta el castillo y el furgo ya tenemos por ahí abajo ya no queda nada y como no podía faltar ver unas cabritas para sentirnos identificados mira hola vaya cuernos vaya cuernos tienen eh si, si no lo olvidas rígelo pues nada ya llegamos damos por concluida la aventura que si encontráis nuestro track en algún sitio no lo utilicéis jajajaja siguidnos para más sitios jajajaja ahí estamos ya suscríbete y dale like al canal jajaja